Hola a todos, debo decirles que siempre que estoy en prototejada, hoy me siento como en mi casa. Y la presencia de ustedes, para mi, es un honor. Bueno, hemos hecho obras. Yo tengo el orgullo de decir que soy el parlamentario que más obras ha hecho en el departamento del Cauca. No he sido presidente del Senado. Y sin embargo, puedo mostrar más obras que esas personas. Pero les quiero contar que he hecho una reflexión sobre mi quehacer político. Y compartirles que no estoy satisfecho con lo que he hecho. No estoy contento con lo que he hecho. Creo que he hecho, pero creo que me ha faltado. Y en particular, en este balance que he hecho, de mi actividad política y de mi actividad legislativa, les quiero decir que he descuidado de manera grave a las mujeres. Creo que no he hecho suficiente por las mujeres. Aquí hemos hecho acciones muy grandes, en este municipio. Mucho. Yo creo que las inversiones que hemos hecho aquí, en la administración de Tobías, superan los 25 mil millones de pesos en obras. Pero me hice esta reflexión. Don Jairo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho con las mujeres? Pues, he descuidado eso. Y quiero compartirles que me propongo rectificar eso y voy a explicar también la razón. Estuve en el municipio de Caloto, perdón, de Caldono. ¿Y cómo les parece que llegué allá? Y me dijeron, el sacerdote de Caldono quiere hablar con usted. Llegué. Y cuando llegué me dijeron, está en misa del sacerdote. Y yo entré a misa, porque yo soy católico, soy un hombre de peso, soy creyente. Estaba en misa y de pronto me dijeron, es que el Padre pide que usted dirija unas palabras. Entonces, imagínense, en plena misa, uno en campaña política, uno pues, ¿qué le va a decir uno a la gente? Es como difícil. Yo, por supuesto, no dirigí un mensaje político, sino que dirigí un mensaje religioso. Pero a continuación, el sacerdote de allá, que es un tipo buenísimo, me invitó a desayunar. Y me dijo, parlamentario, aquí en Caldono yo tengo un censo y ya hay 200 niños involucrados en la droga. Me dijo, hay niños de 10 años consumiendo droga aquí, en el municipio de Caldono. Y eso me retugó en la conciencia. Y eso también me llevó a volver la mirada a Puerto Tejada y a pensar en lo que está pasando con nuestros jóvenes aquí. Y eso me llevó a volver la mirada hacia los problemas de violencia, de inseguridad. Pero en particular me devolvió la mirada al drama que tenemos de acelerada descomposición de nuestras familias. Vivimos una etapa de desintegración del núcleo familiar. Y los niveles de madres solterismo aquí son muy altos. Nuestras niñas quedan frecuentemente embarazadas. Rápidamente tienen que iniciar su vida. No han terminado prácticamente la adolescencia y ya están en el rol de madres. El futuro de esos niños, si esa muchacha no tiene una familia que la proteja, es incierto. Y por eso llegué a la conclusión de que para proteger a los niños, primero hay que proteger a la mujer. Llegué a la conclusión de que tengo una responsabilidad con ustedes, con las mujeres, a quienes veo hoy aquí precisamente como gran mayoría. Por eso, lo clave ahora es ver cómo capacitamos a nuestras mujeres para el trabajo y cómo les ayudamos para que realicen emprendimientos. Si yo tengo una mujer protegida, esa mujer va a poder proteger a su hijo. Si yo tengo una mujer educada, esa mujer va a poder educar a su hijo. Por eso, nuestra prioridad es la protección de la familia. Tiene y deberá ser la mujer. Y a eso, doctora Luzadiela, le pido el favor que me ayude, porque quiero trabajar y duro con ustedes. Pero también, también, les quiero contar que en Navidad sí que aprendí. Porque yo salgo a hacer política y salgo a hablar con ustedes. Porque yo salgo a una campaña, es escuchar a la gente. Porque la principal responsabilidad de un dirigente político es escuchar a su pueblo. Porque al fin y al cabo, ustedes lo que buscan al elegir un parlamentario es que la voz de ustedes, a través de la garganta de uno, resuene. Que los clamores, que las necesidades de los de abajo tengan quien los pueda expresar ante el país. Ustedes, cuando eligen un congresista, quieren un hombre que definitivamente encargue esas aspiraciones y esos sufrimientos. Y por eso, yo los escucho y las escucho. Y fue una revelación Navidad. Haber ido a Corinto, allá a un campeonato de fútbol, sí que me llamó la atención. Y después de haber estado con Jerry, con Jerry estuve en Corinto. Y después cuando estuve en Coachené, viendo otro partido, también me puse a pensar. Y después estuve en Perico Negro y me puse a pensar. Y me dije, Don Jairo, ¿qué estás haciendo por el deporte? ¿Qué estás haciendo por los jóvenes? Y también llegué a la conclusión de que no estaba haciendo lo suficiente. Por eso, les quiero decir que he decidido, particularmente en el norte del Cauca, dedicarle una gran importancia, una gran atención a todo el trabajo con nuestros jóvenes por la vía del deporte. Y aquí me voy a concentrar también, porque estoy seguro que esta región que ha parido futbolistas de la talla de los que tenemos, puede ser un semillero de esperanza para muchos jóvenes. Y vamos a empeñarnos decididamente a trabajar por eso. ¡Mujeres deportistas! ¡Mujeres deportistas! ¡Queremos! Bueno, ahí hay un tema que tenemos que explorar. Y lo digo en serio, hoy en día las mujeres se están destacando también en el fútbol femenino. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? O sea, que recibo sus palabras con beneplácito. Pues la verdad, son palabras muy bonitas. Y me parece que es una persona que ha hecho una buena gestión en el municipio. Una persona que debe apoyarse. Porque todos deberíamos de ponernos un granito de arena y apoyar al doctor John Jairo Cárdenas. ¿Por qué? Porque es una persona que trae recursos al municipio. Es una persona que se preocupa por la niñez del municipio, por el adulto. Sobre todo la problemática que tenemos hoy en día en la seguridad. Que eso todo tenemos que verlo. Porque si nosotros apoyamos a una persona que nos está apoyando, yo creo que deberemos de darle el voto. Por mí, espero y aspiro que el doctor John Jairo Cárdenas salga representante de nuevo a la Cámara. Porque la verdad es que él hace unas gestiones muy bonitas para el municipio de nuestro municipio. Yo invito a todos los portejadeños, a todo el norte del Cauca, que voten por el doctor John Jairo Cárdenas. Que voten por el 101, porque es la persona que necesitamos en el Congreso para que nos dé un respaldo, un apoyo. Si él nos apoya, nosotros lo apoyamos. Y yo creo que es una persona que ha sido honesta y clara con el norte del Cauca. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar apoyándonos. Gracias. 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 Gracias.